Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión Nosotros muy contentos aquí en Casa Tucán Porque aprovechamos al máximo el último día domingo Dimos con las lisas Dos notas en una Van a ver un grupo que estuvo pescando desde la costa Y otro las capturó pescando desde una embarcación No es tan común esto Y menos haciendo esta nota en un mismo día Por supuesto tenemos que aclarar que la realizamos Con la colaboración de especialistas en el tema lisa Como son Jorge López Allí estuvo Darío Gentile Germán Todos conocedores de esta especie Así que atención a todos los liseros Les vamos a dar el lugar exacto Para realizar esa pesca Y por supuesto van a hablar los especialistas Y aquí les estoy mostrando Algo de mercadería de la gente de WALP Sociedad Anónima Les recuerdo que Tienen toda la línea completa Para armar un equipo de Flycast La pesca que ya comenzó En toda nuestra Patagonia Pueden pasar por aquí Los vamos a asesorar Acerca de los diferentes tipos de cañas Líneas Números Como pueden ver hay líderes Conectores En fin Todo lo necesario Para que puedas programar No solo tu viaje a la Patagonia Sino a las demás provincias De nuestro país Para pescar salmonios Y también la pesca dorado Que es una de las pescas Que más se está afianzando En la República Argentina Y bueno ¿Querés ver Lisa? Vamos a hacer unos kilómetros Por Ruta 2 Nos situamos en Lezama Y fíjate que bien nos fue El día domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de media hora Primera Lisa del día Carcito Suigo Con la caña Que le recomendó Eber de Lomas Evidentemente es un tipo que sabe Y ya clavó Y ya clavó La primera Lisa de la jornada Después Darío El guía nos va a mostrar Que línea eligió Para este lugar Hay infinidad de modelos Bueno Hoy le vamos a mostrar La que Darío recomienda Para este lugar Fíjense ustedes Que pelea Por algo Es tan entretenida esta pesca Ahí Darío Ahí Darío perdió el pique de otra Hay un movimiento de Elisas Fantástico Miren, miren, miren lo que es eso Por eso a veces Vale la pena Hacer El sacrificio De caminar Bancarse el calor Hermosa pesca Hermosa pesca Las batarazas de Lope Se hicieron presentes Vimos muchos movimientos Muchos movimientos Pienso Miren Mirá que fuerza Ahí se va Ahí se va Ahí se va Y lo grabamos a Pablo Vamos Pablo Dila Pablo Buenas Todas lindas Que lindas Que hermoso Le clavó otra Pablo, linda le hiciste, toda parejita, muy peleadora, pero se hacen esos lapsos de 15 a 20 minutos que se ven, pero no pican. Bueno, esta tomó otro excelente ejemplar, recordemos que estamos pescando bien arriba, brasoladas muy cortas, la carnada lombriz, pero bueno que no hay ningún dientudo, pura lisa. Otra más, ahí lo tenemos a Darío en acción, hermosa lisa, hermosa lisa, fíjate que corrida, muy linda pesca, muy linda pesca. Bueno, en una horita y pico, ya grabamos 5 lisas, todas de muy buen tamaño, estamos muy cómodos, pescando, como pueden ver, en poquita agua. Otra de las ventajas que tenemos en este lugar, que eligió Darío, no hay dientudos, aquellos que pescan lisa muchas veces, ven con desagrado la gran cantidad de piques de dientud, hay que andar encarnando continuamente, precisamente cuando encarnamos con lombriz, este no es el caso, así que estamos disfrutando a full esta pesca. Claramente el negro es un color rendidor, ¿no? Si tenés que recomendar, o al menos por tu experiencia, uno de los colores más usados y que más rendimiento da, ¿puede ser el negro? Puede ser, para mi experiencia, o sea mi boya que yo más uso es el negro o el verde limón. Bueno, un dato para tener en cuenta. ¿Y lombriz, alguna en especial, colorada, blanca? Común, estamos pescando con común, el pulpito de colorada a veces da buen resultado. Pero en este momento, con lombriz comuno anda muy bien. Acá tenemos más pescadores, podemos llamarlos pescadores, al menos muy mal educados. Ahí dejan los rastros, las huellas, la tinta de cerveza. Muchachos, por acá no pasa el camión recolector, ¿eh? Llévense la mugre. Lamentable. Bueno, esperemos que esto alguna vez se revierta. Lamentable. ¡Gracias! 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 Todas las semanas nos damos una vueltita por San Justo, la Siciliana ¿Cómo está la gente de Pescadición? Buen día Y acá Bárbaro siempre con buena pesca y por supuesto acá tenés para realizar cualquier tipo de especialidad. Exactamente, para que cualquier persona que quiera iniciarse, acá tenemos todo para poder asesorarlo. Y hoy tenemos una novedad. Vamos con una presentación importante. Vamos a estar sorteando un equipo de pesca a la mejor foto pescando. ¿Cómo es esto? Nos tenés que mandar una foto pescando a fotos.lasiciliana.com.ar y nosotros las vamos a estar publicando por una semana en nuestra página de Facebook y la que más me gusta reciba va a ser la creadora de este premio impresionante que vamos a estar regalando antes de Navidad. Tenés tiempo para mandarla hasta el día viernes 13 de Diciembre y durante la próxima semana, o sea, desde el lunes hasta el próximo viernes 20 de Diciembre va a estar publicada en nuestra página de Facebook para que puedan recibir todos los me gusta de sus amigos, de su familia y de todo como para que puedan sumar y el mismo 20 de Diciembre se van a estar enterando quién es el ganador. Y como siempre, nos encuentran aquí en La Siciliana, en nuestro local de San Justo como para recibir el mejor asesoramiento en cuanto a pecado. Atención, Impulsora le ofrece cocinas industriales compactas de acero inoxidable al precio de una doméstica, con garantía de fábrica. Únicas aprobadas por Instituto de Gas Argentino También hornos y todo tipo de máquinas y equipos para el gastronómico Llame al 011-4202-7606 Al 011-4202-7606 Pro Anglers, sentimos la pesca.